...canta arpa. 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 Muchas gracias. Ahora una canción poema de el autor y poeta Alberto Arbelo Torrealma Ojos, color de los pozos. Un, dos, tres. 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 cruzar el muro de Berlín. Y esta canción ayudó con todo el que está en idioma español a derrumbar ese muro de Berlín. Entonces, yo digo, si esta canción ayudó a derrumbar el muro de Berlín, ¿por qué no puede ayudar a derrumbar el muro que tenemos nosotros los venezolanos? Entonces, con ustedes, libre. Tiene casi 20 años y está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Vive como el sol cuando amanece y aparece libre como el mar. Vive como el ave que escapa de su prisión y muere al fin volar. Vive como el viento que el reino que mira el reino y mi pensar. Camino sin tecar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin de la libertad. Por su amor con banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Se quedó sonriéndole sin hablar Sobre sus bellos flores carmesí Brocábame a mi necesar Vibre como el sol cuando amanece Loco y libre como el mar Vibre como el ave que escapare Y se ove y suene sin volar Vibre como el viento que recoge Libre como el ave que escapare Y se ove y suene sin volar Y se ove y suene sin volar Vibre como el viento que recoge Y se ove y suene sin volar Y se ove y suene sin volar Y se ove y suene sin volar Y se ove y suene sin volar